de Vidrieras. ¿Cómo estás, Yera? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, Claudio. Bueno, contanos de qué se trata. Esto empieza ahora, así que... Sí, bueno, lo habíamos contado hace un tiempito acá cuando se abrió la inscripción. La inscripción cerró el 27 de julio, pero bueno, con la gran expectativa que estamos teniendo, si hay alguien que todavía no se anotó y quisiera hacerlo... Son muy buenos esos que... Sí, en realidad ya hay más de 30 inscriptos, el cupo está más que cubierto, pero bueno... Siempre uno más. Siempre, claro, en realidad arranca mañana y era un poco mi presencia acá, tiene que ver con recordar sobre todo a todos los que se han inscrito, dado que es gratuito, que por favor asistan al curso y no lo olviden porque si no asisten le están quitando la posibilidad a alguien que por ahí no llegó a inscribirse y quiere participar. Exacto. En un momento habíamos solicitado que cada uno concurriera con su notebook por una cuestión de que así se llevaba el trabajo en su propia unidad, pero no es un requisito excluyente, o sea que también tenemos compus para prestar, ya las pusimos a punto, se les colocó el software que se precisa, para que puedan diseñar sus plotters, para sus vidrieras. Ah, hasta para que puedan diseñar sus plotters. Claro, claro. Ah, yo pensé que era... Estábamos hablando del armado de la vidriera, del diseño, pero también incluye... Es más que ver, porque lo dicta una docente de la carrera de diseño y decoración de interiores de la Escuela de Artes y Oficios de Villa Italia. Qué bueno. Y el curso es gratuito, tanto para comerciantes como para, bueno, el público en general. ¿Y requisitos? Lo que aprenden es a diseñar de cero la decoración, el plotter de su vidriera. O sea que lo que se ahorran es en esa estética que por ahí quieren darle a la temática, no sé, de fin de año, de las fiestas del Día del Niño o de lo que quieran, un poco pueden decorar. Seguramente haya alguna herramienta también de enfoque o de... Que tiene que ver con el interior de la vidriera, pero es más que nada el diseño gráfico del... El diseño gráfico de la vidriera que hoy vende tanto, ¿no? Exacto. Que es tan necesario. Exacto. Casi no se concibe una vidriera solo con los productos exhibidos. No, te diría que no, y de hecho tampoco se concibe, aunque esté muy bien, digamos, adornada o ordenada, en realidad siempre se busca ahora que exista, digamos, que sea el propio marketing, la propuesta personal que tiene ese comercio, ¿no? La marca personal, la propuesta que tiene de una manera temática. En general, hoy por hoy, todo el comercio trabaja con eso. Y más si son fechas comerciales. Bueno, cuando fue el Mundial, estaba todo relacionado con el Mundial, y ahora estamos cercanos al Día del Niño, así que estimo que arrancan los primeros encuentros y ya podrán ir aplicando alguna herramienta, porque mañana es el primer encuentro. Qué bueno. ¿Y se va a extender? Son cuatro viernes, son los cuatro viernes de agosto. El primer encuentro es mañana, a las 14, creo que es 14.30, no sé si tenés a mano... Sí, 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 sí. Lo que mandamos. Ahí está. Pero son cuatro encuentros, son los cuatro viernes, y en esos cuatro encuentros se van a llevar incluso un certificado de asistencia y participación, y ya una herramienta terminada para poder diseñar su flotero y encargarlo. Perfecto. ¿Se puede poner el certificado en la vidriera? También se puede poner. Así que es totalmente gratuito. Es totalmente gratuito, sí. En realidad, bueno, fue un proyecto que se articuló entre la Cámara Empresaria y la Escuela Municipal, lo llevamos a la práctica, y con, digamos, un gran esfuerzo, hicimos que para que todos puedan concurrir, sea gratuito, sí, es un estímulo para... Bien. Bueno, para que participen. Los que se anotaron con tiempo, por favor, no se olviden, mañana, porque si no van, le están restando el lugar a otra persona que puede ir, así que mañana, en la Cámara Empresaria, a la tarde, no se olviden. Si tienen la notebook, lleven la computadora, si no tienen, vayan igual, porque no es excluyente. No, no, está preparado el laboratorio para que puedan trabajar, y lo que quería recordar es que el taller se dicta en la Escuela de Artes y Oficios de Villa Italia. Eso es muy importante. Sí, fundamental. Tienen que ir allá directamente. No en la Cámara, porque siempre pasa que, ante una situación que es entre dos instituciones, normalmente vienen a la Cámara, es en la escuela, porque allá está la docente y está, bueno, toda la... Y más que nada porque queríamos que estuviese cerca de los comercios de Villa Italia, que recientemente han inaugurado su centro comercial y los queríamos invitar a realizarlo. Bien, bien, bien. Bueno, así que no se lo pierdan mañana en Villa Italia. Geraldine, ¿algo más? No, no. Ah, bueno, la Feria del Libro. Feria del Libro. Feria del Libro, que es el evento, uno de los eventos culturales más importantes del año. Somos sede este año en la Cámara Empresaria, del 7 al 12 de agosto. Ya se están distribuyendo los programas, bueno, y la folletería, los afiches, así que entrada libre, los esperamos. Buenísimo, genial. Geraldine, muchísimas gracias. De nada, Claudio, gracias a vos. Bueno, vamos a seguir ahora, ¿eh? Seguimos, dale, 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 dale. No, 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 no. Hagan una pausa, señor director.